Yeah Subele un poquito al beat Si Como Traigo el ritmo lento, lo escucho cuando duermo Mi flow siempre lo altero, vengo a ser eterno Escribo en mi cuaderno, historias que no entiendo Quiero ir al cielo, siempre caigo al infierno Es una tortura, tener que continuar Maldita amargura, no deja ser igual Me deja una fractura en un instinto natural Busco una vacuna para ser inmortal No soy falso socio, mire soy real No como muchos que, todos suenan igual Me hace diferente, el instrumental No me dejo ver, siempre he sido leal Sigo bendecido, cada vez que escribo Mi voz suena explosivo, siempre sobrevivo Mi flow es adictivo, al cien provocativo Lo tengo de adictivo, hacia sus oídos Yeah Suena bueno, cada vez que escupo No sabe de donde vino, cada vez que fluyo Tengo estilo en mi voz, hasta cuando murmullo No se compare, siempre lo destruyo Autor de dilemas, dilemas No quiero problemas, siempre sobre el cash No juego quinielas, seguro de ganar Y tiro de tres puntos, seguro once star Autor de dilemas, dilemas No quiero problemas, siempre sobre el cash No juego quinielas, seguro de ganar Y tiro de tres puntos, seguro once star Larala, sin entonar, entro bien al juego Voy a tomar, ese buen consejo Estoy en directo, con este ritmo lento Siempre la reviento, real en movimiento Nada es suficiente, para esta mente Sinceramente, siempre, he sido decente Hasta slow, socio, le meto potente Siempre diferente, cuando estoy ausente Cuando estoy ausente Siempre diferente, le meto potente Siempre diferente, cuando estoy ausente Autor de dilemas, dilemas No quiero problemas, siempre sobre el cash No juego quinielas, seguro de ganar Y tiro de tres puntos, seguro once star Autor de dilemas, dilemas No quiero problemas, siempre sobre el cash No juego quinielas, seguro de ganar Y tiro de tres puntos, seguro once star Y tiro de tres puntos, seguro de ganar Chau! Música 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 Gracias por ver el video.